No hay fecha, la vamos a estar organizando, si Dios quiere, dentro de unos días. Tenemos algunas propuestas nuevas que estamos terminando de cerrar para hacerles justamente a las instituciones de nivel medio. Es por eso que primero nos abocamos a cerrar todas las estrategias que queremos trabajar durante el transcurso de este año con las escuelas de nivel primario. Posteriormente, las instancias de las escuelas de nivel medio. Así que ya las vamos a estar convocando, ni bien las tengamos cerradas. Y en un tercer escalón vamos a estar trabajando con la institución de nivel superior que en este caso sería el terciario de nuestra localidad. Por último, ayer estuvo con el presidente del INOSPER para avanzar en algo que para Cerrito va a ser importante, que es la casa propia. Así es, estuvimos con Cañete, en donde mantuvimos la firma de lo que ya es la escritura traslativa de dominio. Recordar que el intendente anterior, José Palacio, había hecho la donación de un terreno hacia lo que es el INOSPER para poder construir ahí las oficinas, digamos, y que se empiecen a desarrollar todas las actividades vinculadas a este organismo en su espacio propio. Así que en el día de ayer lo que hicimos fue firmar la escritura traslativa de dominio. De acuerdo a lo que nos ha expresado Cañete puntualmente, es que, bueno, se espera a corto plazo comenzar con el llamado a licitación. Por lo menos de parte de la obra, ir haciéndolo por parte, se arrancaría con la parte de la base. Así que si Dios quiere, esta obra, digamos, empezaría a desarrollarse a no tan lejano plazo de ser así. Así que creo que es una muy buena noticia para la localidad de Cerrito, teniendo en cuenta de que, bueno, ya va a contar con su oficina propia y va a poder prestar los servicios, seguramente de una manera más cómoda y que de alguna manera va a permitir también de que el propio, digamos, la propia obra social deje de gastar recursos en alquileres y demás. Así que, bueno, el proceso viene avanzando muy bien. Obviamente queda toda la parte de ejecución de obra, que va a llevar su tiempo, que no va a ser algo rápido, sobre todo por el contexto económico que estamos atravesando. Pero sí nos manifestaba él de que viene muy bien avanzado, de que tienen intención de comenzar con la construcción a no tan lejano plazo y que la idea es, haciéndolo por etapa, pero comenzar con la misma. ¿Algún más para comentar? No, Sergio, bueno, simplemente comentarte de que seguimos trabajando fuertemente en lo que es la evaluación de las planillas del sistema de beca de transporte. Así que esta semana vamos a estar reunidos con los chicos que integran el Consejo Estudiantil a los efectos de analizar todas las planillas y la documentación que se presentaron y que si Dios quiere y llegamos, digamos, en el término de esta semana, culminar al día viernes, terminar de cargar todos los estudiantes, como para arrancar el próximo lunes. Así que, si Dios quiere, vamos a tener una jornadita de trabajo bastante intensa durante todos estos días. Son muchas las solicitudes que hemos tenido en este año, más de 150 solicitudes, lo cual realmente ha sido muy significativo. Y bueno, una vez que terminemos de evaluar toda esta primera tanda, que fueron aquellos estudiantes que participaron y que estuvieron presentes en la reunión tal como había sido convocada, recién ahí vamos a entregar una segunda tanda de planillas que es para aquellas personas que hoy están en lista de espera. Así que, pero nosotros en primera instancia queremos resolver este primer cupo. Así ya empiezan a viajar el lunes, como también la mayoría ya ha arrancado a cursar. Así que queremos darle celeridad en ese sentido. Y posteriormente estaremos convocando y entregándole la planilla al segundo grupo, digamos, que está en lista de espera. Y de igual manera comentarte, Sergio, que en los próximos días vamos a comenzar a tomar reuniones con los distintos capacitadores de los talleres que comúnmente brindaba el municipio, con carácter libre y gratuito, digamos, a la comunidad. Así que bueno, vamos a mantener reuniones con los capacitadores, vamos a ver la posibilidad de llegar a algunos acuerdos, establecer criterios y formas de trabajo. Y si Dios quiere y podemos llegar a un acuerdo, tal vez en el mes de abril ya estaríamos arrancando con algunos de ellos, por lo menos. Así que bueno, son por ahí las novedades que también te quería comentar. Paciencia entonces para los talleres, pero que van a estar, no todos, pero quizás algunos en marcha, ¿no? Sí, sí, la idea es, nosotros venimos con estrategias, digamos, de ajustes que hemos realizado desde el mes de diciembre, que asumimos. Ajustes en lo que respecta al funcionamiento de personal, ajustes en lo que respecta a la optimización de los recursos económicos, financieros, y también hemos estado realizando ajustes que, bueno, básicamente hoy hemos paralizado la obra pública. Entonces, bueno, diferentes cuestiones que nos han permitido, de alguna manera, si bien los recursos son menores, los que estamos manejando actualmente, pero bueno, haciendo un manejo adecuado, un manejo austero, muy minucioso de los recursos, estamos tratando de llegar a todos los sectores, de tratar de cumplir con la sociedad, de brindar la mayor cantidad posible de cosas hacia la comunidad, y es por eso que nos parece que en estos momentos también de crisis, difíciles, por ahí está bueno que existan estos espacios de encuentro, de intercambio, de recreación, de posibilidades de aprender, de conocimientos y demás, ¿no? Así que por eso también queremos hacer un esfuerzo, obviamente que todo esto lo tenemos que consensuar con los capacitadores, y en caso de que lleguemos a los acuerdos pertinentes, vamos a estar arrancando, si Dios quiere, en el corto plazo. Bueno, muchas gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos, Sergio.